y wey creo que gente chicos ya acaba de salir la white pinker evolutiva vamos a ver qué tal cómo salió esta nueva evolutiva y bueno vamos a ver como pueden ver aquí nos encontramos salió en ruleta mágica obviamente que esperemos que no lo dejen ustedes para el último giro pero aquí la tenemos y recuerden recuerden obviamente eliminar los premios que no le interese en mi caso me gusta eliminar los de abajo pero les recomiendo obviamente que eliminen obviamente los de abajo siempre porque la mayoría de veces se la pueden sacar así que esto lo que llegue el día de hoy creo que no llegue evento de recarga así que espero que le saquen el mayor provecho y dígame cuántos giros se la sacaron recuerde esto la estaremos regalando al nivel máximo así que si tú quieres que yo te la regala el nivel máximo que vive por ig o te voy a dejar el número en la descripción para que venga a ser parte de la familia y te la pueda ganar a partir de mañana así que si tú quieres agua y piquen escríbeme y sigue los pasos y quedan chicos de otro momento hasta la próxima chao chao